Rubén Darío Bustos, después de estar tres años en el fútbol del Brasil, ha retornado a nuestro medio y por ahora es uno de los refuerzos destacados que tiene el América de Cali. A la zona defensiva Escarlata regresó uno de sus hijos, el lateral Rubén Darío Bustos, quien después de cinco años por fuera, se dejó tentar por el cariño a la camiseta americana. Soy americano desde niño, fui formado aquí en América y siempre tuve una ilusión de volver. Ahora, gracias a Dios, se da la oportunidad y Dios quiera que ese semestre sea de frutos, de victorias importantes para el equipo. Bustos, quien arregló con el América en el momento difícil, ahora celebra la llegada de la firma inversionista salvadora. Causa entre nosotros seguridad, pero a la vez también compromiso, que ha llegado un inversionista bastante exigente, que lo único que se hable se respira aquí en Cascajales título. Bustos, quien jugó en la última temporada con el Internacional de Porto Alegre, vuelve con sus goles de tiro libre para sacar a los rojos del descenso.